Muy bien, tenemos un encargo para hoy, que se llama Camión Abandonado. Hola, hace poco me he mudado de la cima de la colina a un lugar más cerca del agua, pero no tenía nada con lo que remolcar mi viejo camión. ¿Me ayudas? Las recompensas van a ser 3.300 dólares y 360 puntos de experiencia. Aceptamos, y comenzamos el seguimiento. Lo vamos a hacer con este HD 750. Ok. No. Hay una buena roca helada ahí, eh. Bueno. Yo creería que ahí está bien. Vamos a winchear a este amigo. Quizá por acá. Y nos vamos. Al son. Hoy lo usamos Duali al HD 750. O sea, con dos ruedas de cada lado atrás. Un super camión. Ah, qué chiquito. A veces ni se ve el... El International. Oh, man. Oh, man. Bueno. La onda es llevárselo al amigo, eh. No importa cómo. No importa en qué estado. De última este camión. El HD 750. Epa. Se lo mete abajo. Tiene herramientas para repararlo al International. Así que se lo vamos a dejar joya. Vamos a evitar ese charco porque está súper denso el barro ahí. ¿Cómo viene el chiquitín? Eh, viene bien ahí, eh. ¿Algún vuelquito? Bueno, se puede llevar. Hago un golpe también. La diferencia entre un camión y otro, eh. Qué disparate. Es abismal. Bueno, muy bien. Acá nos vamos a meter por acá. Evitando ese lago. Esa entrada de agua. Yeah. Porque son sumamente de esos charcos. Vamos a usar estas dos rocas como referencia. Y nos mandamos para el agua. Yeah. Oh, suena feo eso. Acá, en vez de ir por el borde, vamos a ir por acá. Porque acá se ven las rocas en el fondo. Y de ese lado está muy denso el barro. Es un engaña bobo. Esa parte ahí. Uh. Un engaña novato. Que pensás que por acá va a ir siempre firme y no, no. Por la roca sí es firme. Aunque esté arriba del agua o abajo del agua. Y acá yo creo que sería por acá. No me acuerdo bien, pero me parece que es por acá. A ver. Que este muñequito no se tranca ahí. Bien. Perfecto. Perfect, perfect. Perfect. ¿Aca te gusta? Yeah. Quieto. Encargo completado. Camión abandonado. Excelente. Solo me queda encargar unas piezas y podré ponerlo en marcha. Gracias por tu ayuda. Toma la recompensa. Del resto me ocupo yo. 360 puntos de experiencia más 3.300 dólares. Aceptado. Bam. Y lo hicimos con el HD 750. Un super camión, ¿eh? Esperando que se hayan entretenido unos minutos. Les digo hasta la próxima y cuídense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!